En Coahuila, la cultura es educación para todos. Durante junio, asista a la 64ta Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Disfruta de la temporada de teatro local en diversos municipios. Y no olvides que tenemos abiertas varias convocatorias, como la del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico. Revisa nuestros programas completos en coahuila.gov.mx Estado de Coahuila ¡Gracias!